Ya no quiero mentiras, ya no quiero que me digas No me quieres que me extrañas y después que siempre no No me cumples, no te largas y te digo estas palabras Porque ya me tienes harto y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas me vas a felicitar Ven empaca tu maleta, saca pronto la libreta Y toma nota de la parte a donde te voy a mandar Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte agotando y no quiere que vuelvas ya en mi corazón Te me vas a mentir a la calle porque ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor Y recuerdo que decías que sin mí te morirías Eres el único, el primero que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía si todo el mundo sabía que conmigo tú jugabas antes Te me vas a mentir a la calle, pero a mi ya no? Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Ya no pienso seguirte agotando y no quiere que vuelvas ya en mi corazón Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Te me vas a mentir a la calle, a quien quieras pero a mi ya no Y no intentes volver a engañarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor